Buenas noches, soy la Madrina 20, vamos a hacer la tirada de Virgo. Virgo, no te guíes mucho por la gente, oíste, guíate por ti, por tu cerebro, lo que tú quieres, oíste. Guíate por tu intuición, qué va a pasar, ¿me entiendes? Porque hay veces que te dicen y te dicen y tú te dejas llevar y no es así. Tú eres cabeza, como cabeza debes de pensar lo que vas a hacer tú, que nadie te diga esto y lo otro, ¿me entiendes? Vamos ahora a ver a soltero. Virgo, solterito, que viene para ella. O para ellos, ya sea hembro o varón. Dice que vienen muchos cambios positivos, importantes también, que de ti va a depender lo que tú vayas a hacer. ¿Por qué? Dice que no partas por la primera, dice piensa antes de hacer una cosa, antes de hablar con alguien. Eso tienes que, y te lo afirman, sí tienes que hacerlo, ¿oíste? No hagas las cosas de impulso, no lo hagas, aquí sale pobre control de impulso. No hagas las cosas por impulso porque puedes fallar. Y te dice que sí, que lo hagas así como yo te lo estoy diciendo. Dice que vienen cambios importantes y positivos las dos cosas, ¿ok? Son importantes, que tú estás esperando y van a ser positivos, no van a ser malas. O estás esperando un papel del médico, va a ser positivo, va a ser buena, ¿me entiendes? Una noticia o de una, o de una, de un trabajo o lo que sea. Aquí sale que para algo, para algo es, es el momento adecuado, pero más sin embargo para otras cosas, no. Va a ser favorable para ti en lo que es el iré y desenvolvimiento. Pero, como que no es el momento adecuado, puede ser para que tú compres una casa, para que tú le digas que sí a una persona, que estás contigo, ¿me entiendes? Pero aquí, lo que es el dinero, va a venir, va a venir mucho dinero para ti. Y también dice que no hay razón para preocuparse porque todo está saliendo a pedir de boca. También puede ser que haya una relación que ambas estén, o ambos estén, están por la misma cosa, es relaciones de provecho. Pero, es posible que venga una relación de provecho, pero puedes enamorarte de esa relación. Que tú, que vengan porque te van a decir, vamos a casarnos, tú posiblemente no te cases bien y eso, pero más adelante es posible que sí, que sí te enamoran. Dice que vas a tener un amor muy romántico. También dice que vas a comprometerte en algo. No sé si es un trabajo o con Dios o un espíritu. Y aquí va a haber una resolución pacífica. Es algo que tú vas a tener en tu vida, que va a salir todo bien. Va a ser pacíficamente todo. Y no hagas lo que nadie te dice que hagas. No te lleves, que vuelva a salir. Eres cabeza, no te lleves por los demás. Por los demás que nunca han alzado ni la cabeza. ¿Me entiendes? Dice que es posible en un futuro cercano, o más o menos un año, puede ser que pase algo en tu vida, pero tiene que seguir tu intuición y estar bien claro con lo que tú haces. ¿Me entiendes? Sí. Dice que sigas adelante. Si es un negocio, sigue adelante. Lo que sea, sigue adelante en lo que tú estás pensando. También es posible que en unas semanas es posible que tú pidas ayuda de algo. Como que no estás completamente decidido o decidida de hacer algo. Pero eso, las ayudas, sientas tesora o solo frente a tu bóveda, o frente a tu ganga, lo que tú tengas, y conversa con ellos. Conocer con Dios. ¿Me entiendes? Para que ellos te pongan en la mente a ti lo que tú tienes que hacer. Solamente debes de creer que eso va a ser así. Y posiblemente, como que tengas que hacer un... O tengas que pedir perdón a alguien, o alguien es muy posible que te pida perdón a ti. Es poco probable que te pase como algo malo, ¿no? Lo que tienes que estar es restableciéndote tu vida, tu negocio. Y también es el momento ideal para algo. Dice que la situación de ustedes va a mejorar muchísimo. Vas a ir adelante, ¡uh! Un montón. Y también dice que esperes una señal de ello siempre. Si no le has pedido permiso, tienes que pedirse. A tus muertos, a Dios, hablar por los chamalón, o hablar con los cocos, con lo que sea, pero pídenselo. O aquí que tengas esa oportunidad que lo puede hacer, que lo haga. Pregúntaselo tú. Y... Ajá. Aquí vas a meditar con ellos. Vas a meditar para que tú tengas... La aceptación, ¿no? De ellos, principalmente. Dice que vas a tener que elegir una nueva dirección. Si tú ibas por la derecha, vete por la izquierda. Y ve y sea positivo en todo en tu vida, porque va a existir algo mucho mejor para ti. Vas a estar mucho mejor de lo que tú estás ahora. Dice que te afirmes bien los pies sobre la tierra, porque tu éxito está ahí ya, dando de la mano. Viene mucha abundancia para ti. Dice solamente tienes que hablar con tu sexo, con los ángeles, con Dios, con Jesús, con lo que tú creas. Porque ahí viene. Dice no, no, no pare, siga adelante. Va a mejorar tu salud. También dice que obtenga más información. No haga las cosas como de pronto, ¿no? Si tú quieres, vamos a poner, quieres operarte. Tú dices, está bien, me voy a operar. Dale. No, eso no es así. Eso no es así. ¿Tú te vas a operar? Bueno, busca el mejor. ¿Cuál es el mejor médico? Alberto. Alberto es el mejor médico. Bueno, vamos a hablar con Alberto y los muertos. Si le echa mal hongo, tira coco, tira, no sé, algo, habla con los muertos, a ver qué te dice. Si te dice que sí, te operas. Si te dice que no, no lo hagas. Tienes que limpiarte, tienes que hacerte cosas. ¿Por qué? Porque tienes cosas en lo que es tu vida. Te está prohibiendo mejorar la salud. ¿Me entiendes? Vamos ahora para los casados. Vamos a ver el virgo casado. ¿Qué tiene para ustedes? Un virgo casado. ¿Qué viene? Bueno, virgo, tú parece que vas a empezar algo nuevo. Sí, tiene mucha abundancia por aquí, mi corazón. Pero tú te sientes muy sola o muy solo. Aunque esté floreciendo, aunque tenga abundancia, parece que te falta algo. Sácate de ti esa soledad. Quítate de ti esa soledad. La soledad da por muchas cosas, ¿oíste? La soledad es mala. Eres una persona muy intensa. Tienes que coger y luchar por lo que tú quieres. Luchar por ti, por salir adelante. Pero aquí hay veces que la gente no te comprende. Pero tú vas a tener una nueva visión en lo que es de mañana en adelante. Pues si le celebres algo, celebres una... Algo en lo que es familiar. Estás guardando dinero. También dice que tengas mucha paciencia. Que si has esperado lo mucho, espéralo poco. Pero ten confianza en ti mismo o en ti misma. Dice, vas a tener el mundo a tus pies. Dice que te cures esos nervios. Vayas al psiquiatra o vayas al psicólogo. Que ellos te van a ayudar a ti con los nervios. Hay personas que te están mirando con mucha risa por delante y por atrás. No lo son. Por atrás es horrible. Son serpientes venenosas. No digas nada de ti. Aquí hay como apego al pasado. Todavía tienes el pasado en tu mente. También te sientes muy vacía. Muy vacío. Como que no tienes nada adentro. Es hueco. Algo viene despacio para ti. Muy lento. Dice que te están haciendo comparación con la persona que eras a la que eres. O que cambiaste la chiva por la vaca. Algo así me están diciendo. Me dijo Francisco ahora mismo. También dice que te mires hacia adentro. Estás bien agotada. Bien agotado. Viene un amor muy bonito para ti. Dice que hay muchas posibilidades. Lo que tú quieras. Va a venir la curación del alma. O la curación tuya de lo que estás pasando. Vienen cambios. Vienen transformaciones. También dice coge el control de tu vida. Coge el control de tu vida para que tú salgas adelante mi corazón. Si no, no vas a salir más nunca. Vamos ahora para el presente de los virgos. ¿Qué viene? Tú tienes que coger el control de tu vida. Que nadie coja el control. Que nadie te diga coge por aquí, coge por allá. No. No, porque tú toda una vida has sido cabeza. Y vas a seguirlo haciendo. No te puedes guiar por una persona que sea cola. ¿Entiendes? Ahora, vamos a ver. El presente de los virgos. ¿Qué viene para ustedes? Vamos a ver. ¿Qué viene para los virgos? Bueno, virgo. Viene para ti un éxito. Antes esperado. Ajá. Se va a presentar una persona. Una gente mayor de cuarenta años. Bueno, el presente. El presente de los virgos. ¿Qué viene para ustedes? Para los virgos. ¿Qué viene para ellos? Vamos a ver. Bueno, virgo. Aquí viene como que te van a traicionar o te están traicionando. Hoy por hoy. Viene una situación difícil, pero sabes la respuesta correcta. Dice que quítate la venda de los ojos y contempla realmente el problema y la situación que tienes. Dice que te están traicionando. Lo mismo amigo que familia que pareja. O en el trabajo. Así que ponte para las cosas, para que tú sepas por dónde guiarte. ¿Me entiendes? Te va a entrar una fuerza. Te va a ayudar una fuerza. Te va a llegar algo bueno para ti. Dice que eres muy fuerte también. Y también vas a saber salir adelante con todos los problemas y con todo. Dice, vas a tener victoria, quieran o no quieran. Tu victoria llega porque sí. Y tienes mucha fuerza interior para tú seguir adelante. Y también estás diciendo que sí, que sí puede. Tienes que estar positivamente, ¿oíste? Para que todos te digan sí. Vas a salir adelante y lo vas a hacer. ¿Entiendes? Dice que no hay nada mejor que lo que tú preguntas sea positivo. Que tú vayas a preguntar. Ay, yo me voy a salir bien en un examen. Ay, no, yo no voy a salir bien. No, no. Yo sí voy a salir bien. Bien. Sé positivo. Dice que te va a llegar la alegría, la paz y la felicidad para ti. Dice, todo viene para ti. Va a ser algo bien positivo. Deja que la energía que hay alrededor tuyo. Porque esa energía te la va a dar principalmente el sol. Él te va a dar mucha fuerza. Y además de eso, te va a dar energía divina. Es posible que mediante el sol se comunica el Dios, Jesús, los muertos, algo así. Y que tu alegría va a venir porque va a venir. Vienen noticias buenas. Dice que vas a salir adelante en lo que tú te propongas. Viene dinero, viene iré, viene de todo para ti. También dice como que te han regañado o te van a regañar de algo posiblemente que no hiciste o si lo hiciste, lo hiciste con. Vaya sin hacerle daño a nadie. Dice que te quieren destruir. Dice que te envidian mucho. Hay una mujer llamada Carmen. Dice que es como una energía, cuidado con esa persona. Y dice que hay personas de nuestro alrededor que no velan por nuestros intereses. No le importa nada. Las personas que están a nuestro alrededor no le importa nada. Dice también que te están haciendo campañita. Están hablando mal de ti. Dice que en tu trabajo o en los signos o en familia, en amigos. Tienes que descubrir qué es que te está haciendo a ti, campañita. Porque están hablando mal de ti injustamente. Dice también que tienes miedo a tomar una decisión. Y va a ser una decisión muy importante de tu vida que cambiará toda tu vida, todo tu futuro. También eres una persona muy afortunada. Dice esta carta. Es muy buena porque dice que te señala que tus muertos te van a ayudar en todo, en todo lo que tú necesites. Que tus muertos te lo dan todo. Aquí dice Máfarez, fue un muerto todo el día de tu mundo. También dice que va a venir una sorpresa, viene un regalo para ti. Dice no sabes lo que es. Es algo que puede tener forma y cuando aparezca, no lo dejes escapar. Dice concéntrate. Concéntrate en una oportunidad que te van a llegar. Te va a venir una oportunidad que posiblemente te de iré y mucho desenvolvimiento. Quiero decirte. También dice que hay un amor muy grande, un amor ciego, vaya. Es un amor ciego lo que hay. Vamos a ver. Aquí sale como que te van a traicionar o te están traicionando. No sé si es tu pareja en el trabajo, los vecinos, la familia, no sé. Pero te están traicionando. Dice que lo mínimo que puedes hacer solas es aprender la lección. Porque dice aquí que hay traición. Y hay tres en la relación. Hay alguien que te engaña si tienes pareja. Si estás en un trabajo, es posible que alguien quiera tu plaza. Y si no, si el trabajo es tuyo, te están robando. Bueno, aquí viene una persona que es consejero. Dice, piensa con calma y con claridad. No espere compasión para él solo. Dice, cuenta los hechos. Dice que es una fuerte figura masculina que va a entrar a tu vida. Dice que en esta casa es que es una persona como que se relaciona con todo el mundo directamente. Contigo también. Y que tú le gustas a esa persona. Y apoya cuando tienes, le da razón. Pero con toda calma. Aquí hay una persona que puede ser que sea una persona muy fuerte. Esa persona de carácter. Y esa persona, es posible que tú le gustes a esa persona. También dice que puedes dar un viaje. Puedes dar un viaje, pero no te vas contenta. O contento porque ves a personas atrás. Que no quisieras dejar. Dice que es posible que en lo que es tu alimentación, te vayas más por la verdura. ¿Viste? Dice que te depara un viaje. Tal vez sea triste ese viaje, pero vas a resolver tus problemas. Que todos los problemas que tienes, que se te aquean en ese momento. Por eso es que vas a viajar. Dice que es posible que todo tu pasado lo olvides. Ya. Dice que asegúrate también de terminar. Puede ser que termines cargando una responsabilidad bien grande para ti. Y no te corresponde. Quiere decir que no hagas. Dice alguien que quiere que tú le hagas un favor o que... Alguien quiere que tú le hagas algo. Dice no lo hagas. No lo hagas porque no... Esa persona me parece que no es buena contigo. Aquí sale que no debe de hacerlo. También dice que ábrete a la vida. Dice que es la vida muy dura. Dice aguantas cosas... Aguantas muchas cosas que te pasan. Falta de amor, de cariño. Pero aquí mejorarán y no están tan solos también como creen. Seguramente has estado pasando una larga temporada sin ver el final de lo que es el problema. Pero dice que vas a mantener una actitud positiva todo el tiempo. Y no pierdas las esperanzas porque hoy es posible que estés mal. Pero mañana puede ser que te levantes mejor que mucha gente. ¿Oíste? Y dice también que crees mucho en ti. Siempre ten esa cosa positiva para ti. Que yo voy a salir bien y que yo voy a hacer todas las cosas bien. Y va a venir éxito y todo está bien en tu mundo. Pronto llegará tu éxito y tu triunfo. Muy pronto. Dice gracias a tus metas que has alcanzado. Gracias a tus muertos, a tu Dios, a lo que tú crees, corazón. Vamos ahora para el futuro. El futuro. ¿Qué viene? Vamos a ver. El futuro de los víricos. ¿Qué viene para ellos? El futuro de los víricos. Bueno, aquí dice como que si estás tomando, que tomes con moderación. No tomes mucho. ¿Me entienden? Y vienen muchos cambios por aquí. Posible que vengan los cambios bien buenos. Pues que esté ya con iré, con desenvolvimiento. Dice que tienes que ser más flexible contigo misma o contigo misma. Dice pues, o contigo mismo. Dice que hay veces que tienes hoy, estás como bien. Y mañana estás un poco mal. Y así es como una balanza, ¿no? Que hoy bien, mañana mal. Pasado bien, pasado bien. Y el otro pasado mal. Y así. Aquí hay mucha rivalidad contigo. Hay personas que son muy rivales contigo. Son rivales ahí a la cara. Oye. Y dice aquí también que... Que es posible que te hagan propuestas. Propuestas de algo. No sé si es de amor. Propuestas de paz. Posible. Dice que en tu casa hay tres personas. Tres personas que son espiritistas. Las tres. Son tres mujeres. Y tú tienes deseos de ser libre. Tú tienes deseos de estar independiente de todo el mundo. Tienes deseos de tener tu independencia. Y es posible que muchos de ustedes se dejen derrotar. Muchos de ustedes se dejen derrotar por algo que te pueden decir. O por algo que hay murmuración en el barrio. Hay cosas así. ¿Me entiendes? Y es posible, muy posible, que estén hablando cosas que no son. Pero así es la envidia. La envidia empieza por un... Movería. Vamos a ponerle. La envidia empieza... Ay, sí, fue al médico. Sí. Ay, estará enferma. No, pero yo lo vi en el médico. Por el médico le dio un beso en la boca a ella. ¿Cómo? No, sí, sí. Olvídate de eso. Y yo, cuando fui al laboratorio, estuvo con el oro también. Y así empieza. Y la cadena sigue creciendo. ¿Me entiendes? Tienes un deseo. Un deseo que debes de cumplir. Si tienes deseo y puedes, cúmplelo. También dice que... Es posible que vengan mensajes, que vengan noticias. Es posible que tomes las decisiones rápidamente. No lo hagas así. Y... No partas por la primera. Eso es lo primero que te pueden decir. No partes por la primera. Tú siempre... Dices que vienen mensajes y noticias para ti. Y vas a finalizar algo. Aquí se finaliza algo. Que es posiblemente tengas como fascinación a algo. A una casa, a una persona, a un trabajo, no sé. Aquí es posible que estés como explorando. Si estás explorando una casa o estás explorando una relación. Estás preguntando a ver qué es lo que vola con ellos. Y la justicia divina va a ser igual para todos. Si tú hiciste daño, vas a pagar. Si no, no vas a pagar. Y si hay dos, lo van a pagar igual. Dice aquí que tienes que tomar decisiones en lo que es tu vida. Y... Ahí viene como alucinación. Ahí viene desilusión. Como que no tienes deseo de trabajar. Como que a veces te sientes como muy deprimido. Pero aquí va a haber algo. Aquí va a haber algo que va a ser una finalidad de algo. No sé si es de un trabajo, de una relación. También dice que... Dice también que esa finalidad puede ser de un trabajo, de una relación, de familia. Y aquí pueden confundirte. Fíjate. Pueden confundirte con lo que yo te he dicho ahorita mismo. Que alguien esté con su novio en una esquina. Y alguien... Que tú se te parezca a esa persona, ¿no? Que está en la esquina besándose con el novio. No sé. Y que vengan rápidamente a decirle a tu pareja. De que... Ay, vía fulana allá en la esquina. ¿Cómo? Sí. Entonces, va a haber una confusión. Ya sea con el médico o con personas también. Hay un dictamen médico que te pueden dar y que también puede estar confundido. Aquí tú necesitas más privacidad. ¿Quieres tener más privacidad en lo que es tu vida? Bueno, si quieres privacidad, pues adelante el carro. Aquí hay muchas casas que se pueden alquilar. También dice que siga tu intuición. Sigue tu intuición, tu corazón. Y... Dice que... Es posible que esté falta de amor, de cariño. Sí. Es posible que esta persona se sienta mal, con más de cariño. Que no tenga tanto cariño, tanto amor y eso con él, ¿no? Ahora vienen los demás de 50 años. Ajá. También dice que hay personas que son muy, muy, muy ambiciosas. Y viven alrededor tuyo. Dice que es posible que haya brujería, que haya espíritu o algo alrededor tuyo. Tienes que mirarte también y darte tus baños. Y... Dice... Dice que tú te sientes como apartada. Te quieres sentar apartada o apartado, ¿no? También... Ajá. Es posible, es posible que tú hagas muchos sacrificios por los demás y nadie ve tu sacrificio. Es lo más probable. También dice que eres una persona muy inteligente, ya sea en tu trabajo, en lo que tú manejas, ¿no? Trabajas, vamos a poner, pintando. Eres muy, muy buena pintando, muy bueno también. En lo que tú te propongas, tú lo haces. También dice que hay personas que están presas, que necesitan de su apoyo, de ustedes. Y... Vemos si lo cosimos. Bueno, me dice Francisco que van a decir, se lo buscó, que se arregle su problema. Pero siempre tiene que tener un poco de caridad, ¿no? Con las personas. Bueno, hay veces que las personas fallan y hay que perdonarlos también porque somos humanos, ¿me entiendes? Y falla, bueno, también cumple ya, ¿me entiendes? Pero tienes que ayudarlo. Si están presos o algo así, ayúdenlo porque imagínate tú. Esa es la familia. Ajá. También dice que es posible que te traicionen. Aquí hay una persona que te está traicionando a la cara. Y también dice que... Que tengas paciencia, que todo llega a su momento. Si estás esperando algo, ten paciencia, corazón. Si quieres hacer un negocio y no lo has podido hacer, ten paciencia que todo se te va a dar. ¿Oíste? También dice que te sientes como muy decaída, muy decaído, como que no se te da lo que tú quieres posible. Pero bueno, aquí dice que te vas a curar si estás enfermo. Posible, juega la lotería que es posible que te den el número. Y tú eres una persona bien valiente, es una persona que no tiene miedo a nada. O sea, que tú vas adelante, por ahí, para allá y lo que pase, pasó. Vas a hacer como una celebración también. Sí. También te vas a... Vas a tener una transformación. Vas a tener un cambio. Sí. Y también vas a variar. Vas a variar con muchas personas. Vas a tener... Vas a tener variaciones en lo que es su carácter, ¿no? También hay mucho desapego de una persona. Pero dice aquí que la justicia te acompaña todo el tiempo. Y creas. Vas a crear algo nuevo. Nuevo. Sí. Vas a crear. Vas a empezar algo nuevo. También dice que... Es posible que venga una relación para ti que sea tu alma gemela. Es posible también. Sí. Va a venir algo bien rápido para ti. Bien rápido. Posible venga una noticia que tú estás esperando. También estás como buscando, ¿no? Estás buscando algo. O es posible... Como que te vayas de algún lugar, de alguna relación, de un trabajo. Pero tú tienes mucha resistencia. Tú eres una persona demasiado fuerte, Virgo. Y vas a seguir haciéndolo igual. También dice que... Que te echan muchas maldiciones. Y te echan maldiciones por la envidia. Por más nada. ¿Oíste? Besos para todos. Que Dios los bendiga. Que mi cuadro espiritual completo lo lleve por un camino bueno. Por un camino vacío, sin problemas. Y muchas felicidades en este nuevo año. Que cumplan todas sus metas. Y que se casen. Principalmente. Besos para todos. Dios los bendiga. Vamos. Vamos.